No sé si lo sabes, pero mami a veces te extraño Que no estés conmigo, me hace daño No quería hacer esto, pero solamente te pido un besito más Mami, tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Antes que te vayas, por lo menos mami Solo dame un besito más Aunque tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Estoy todo loquito, mami Mírame la cara y dime la verdad Sé que me extrañas, porque no me llamas A veces pienso que tú no me amas Pero sé que es mentira Porque cuando te sientes sola Siempre dices que vayas pa' ahí Aunque te amas y te odies también Aunque no se me no me hable Lo sé, lo de fuimos los culpables Pero como yo no hay otro Yo te traté también Siempre me creí eso de que me amabas De lo que decía no hacía más Aunque fuiste la malvada Solamente mami Dame otro besito más Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Antes que te vayas, por lo menos mami Dame otro besito más Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Si tú lo quito más Me quedaría contigo hasta que salga el sol Solo dame la verde para verte Tú me traes loco por tenerte Somos todo el paracuelmo y hasta la muerte Dime qué pasaría si yo misma besaría Y te diría lo que siento por ti Si no te tengo yo me voy a morir Lo que más me gusta es que no te importa la money Y si tú no nos lo tranquila Eso te lo bajo del pony Te invito a casa, vamos a hacer la noni Manta la hacemos, nos tomamos una honey Yo te lo meto rápido como Sony Y cuando terminamos, mami, me da un besito más Es que me suben los síntomas Es que tú eres mi debilidad Na, na, na En qué sala te acabo Vos lo sabes o no Ya, ya no sé, ya no sé, ya no sé Tami, ya no sé, amiga haciéndolo Miga, haciéndolo Miga, no, ya no, ya no, ya no Haciendolo Gracias por ver el video.